¿Conoce usted cuáles fueron los periódicos que llegaron a circular por nuestra ciudad? No, pues yo tan solo le pido que nos acompañe durante 15 minutos y transitaremos por esta historia poco conocida de Baracoa. Lo haremos a nuestra manera, Baracoando. Con una joven y talentosa periodista del sistema informativo de Primada Visión, cuya tesis de graduación fue precisamente la historia de la prensa plana en Baracoa, conversaré hoy en nuestro programa Baracoando. Hablo de Mabel Toyrat. Mabel, bienvenida al programa. Muchas gracias, Milady, por la invitación. Vamos a conocer hoy sobre la historia de la prensa plana en Baracoa. ¿Cuándo surge, Mabel? Bueno, la prensa plana en Baracoa surge exactamente en el año 1881. Fue el periódico El Yunque, hecho que lo confirma el acta consistorial que se encuentra en el Museo Fuerte Matashín. Este periódico fue fundado por el señor Jerónimo Abril Duclos y se imprimía en la imprenta del dueño, es decir, del señor Abril. Mabel, ¿cuáles fueron los primeros periódicos que circularon en Baracoa? Bueno, Milady, después del Yunque surgen una serie de periódicos en Baracoa. El periodista Quintiliano Ulloa, en uno de los artículos sobre la prensa, refleja en una frase la importancia que tuvo el surgimiento del Yunque en estas comarcas y decía que con el Yunque se despertó el amor por las letras de molde en Baracoa. Y a raíz de ahí surgen otra serie de periódicos hasta llegar a 104 periódicos. Claro, los periódicos iban muy a tono con lo que sucedía en la época y en el año 1887 surge el Comité Municipal Autonomista en Baracoa. Este comité municipal tuvo mucho auge en esta ciudad debido a una serie de periódicos que se fundaron que pertenecían al Partido Autonomista. El primer periódico que surge del Partido Autonomista fue uno que llevaba ese mismo nombre, el Comité Municipal Autonomista, que se funda en 1888. Más adelante se funda La Paz en 1900, El Oriental y otra serie más de periódicos que representaban los intereses de este partido. ¿Cuáles fueron los periódicos más importantes que circularon en la época? Bueno, mis ladies, déjame contarte que en 1938...